Música Nos dice este problema sobre la cara B del prisma de la figura incide perpendicularmente desde el aire un haz de luz monocromática de frecuencia 4,6 por 10 elevado a 14 Hz. Si os calcule el índice de refracción que debería tener, ojito, nos piden el índice de refracción que debe tener este prisma para que el ángulo de emergencia a través de la cara C sea de 90 grados. Es decir, que cuando salga por aquí, que el rayito salga por aquí, que termine las longitudes de onda del haz de luz fuera y dentro del prisma. Esto ya lo hemos hecho varias veces y es más de lo mismo. Pero me interesa el primer apartado. Fíjense qué bonito, lo he estado haciendo con GeoGebra. Miren qué maravilla lo bonito que queda. Porque fíjense, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo mover aquí este ángulo B, que es el ángulo de incidencia. ¿Qué pasa cuando me llevo el ángulo de incidencia aquí a cero? Incidencia perpendicular. Claro, como la incidencia es perpendicular, va a atravesar sin desviarse. De tal manera que yo ya sé que cuando llegue aquí, el ángulo que va a formar con esta perpendicular es de 45 grados. Sin embargo, fíjense, lo que me está pidiendo es que descubramos para qué índice de refracción N2 el rayo va a salir por aquí con 90 grados. Quiere esto decir que yo voy moviendo aquí el índice de refracción y voy a ir viendo. ¿Ven cómo ese rayo se va acercando a 90 grados? Pues hay un cierto índice de refracción para el cual me va a dar... Ahí está, ya me pasé. O sea que ya sé que es 1,41 y poquito va a ser. Porque para 1,42 ya no se ve. Bueno, me lo está confirmando Iker. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a dejarlo aquí, así en 1,41. ¿Vale? Y entonces simplemente... Bueno, que por cierto no lo dije, pero creo que se ve fácil que como aquí este ángulo es recto, 90. Este me dice el problema que es 45. Por tanto tenemos 135. Este es 45. Y por eso me atreví a afirmar que este era de 45. Creo que antes lo vieron, aunque no lo hice, ¿no? Vale, pues ha llegado el momento de decirle que, aplicando la ley de Snell, que N1 por el seno de 45 es igual a N2,1 por el seno del ángulo de emergencia. Me dice que es de 90 grados. Por tanto nos queda que N1 es 1 entre el seno de 45. Claro, con razón daba 1,41. Es que recuerden que aquí sería raíz de 2 entre 2. Por tanto, N1 sería 2 entre raíz de 2. Es decir, que N1 tiene que ser de raíz de 2, que efectivamente nos da 1,41 y pico para que el ángulo de salida sea de 90 grados. Me parece un problema precioso. El apartado B no lo hago porque ya lo hemos hecho varias veces en problemas anteriores. Nos dice, un rayo láser que emite luz de longitud de onda a 488 nanómetros en el vacío incide desde el aire sobre la superficie plana de un material con un índice de refracción de 1,55. El rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que el ángulo que forma el rayo incidente con la perpendicular es de 30 grados, que es el dato que nos interesa. Determine la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso en el aire y dentro del medio material. Calcule el ángulo que formará el rayo refractado en el material con el rayo reflejado en el aire. ¿Y existirá algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufra reflexión total interna? Pues bien, lo he estado preparando con GeoGebra mientras ustedes lo han estado haciendo ahí. En primer lugar, ¿qué me dice? Que la longitud de onda en el aire, me está diciendo que la longitud de onda en el aire es de 488 nanómetros. Y yo sé que en este medio, en el vidrio, vamos a llamarlo así, sería la del aire entre n. Por tanto, si dividimos, sería 488 entre 1,55. ¿Y cuánto les dio? 314. La longitud de onda en el vidrio es 314 nanómetros. ¿Qué pasó? 88, sí. O aire, es la misma. En el vacío y en el aire es la misma. Porque la longitud es que la velocidad de la luz en el vacío y en el aire es la misma. 3 por 10 elevado a 8. Por eso no tengo baile. Bien, al decirnos que el ángulo que forma el rayo incidente y el reflejado es de 60 grados, lo que me está diciendo es que el ángulo que forma el rayo incidente con la perpendicular es de 30 grados. De tal manera que si aplicamos la ley de Snell, diremos que 1 por el seno de 30 es igual a 1,55 por el seno de tita 1. Y ese ángulo tita 1, si lo hacen, les da 18,82 grados. Pero fíjense, lo que me está pidiendo no es eso. Me está pidiendo el ángulo que forma, este ángulo beta, ese ángulo beta que forma con el rayo reflejado. Y para eso hay que tener en cuenta que esto eran 30 grados y que la suma de esos tres ángulos nos va a dar 180. Es decir, que 30 grados más beta, que es el que queremos hallar, más 18,82 grados, esto es igual a 180 grados. Y por tanto, ¿nos da? ¿Cuánto da? 150 menos 18, 130 y poquito. ¿131? 131,18 grados. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿se puede producir reflexión total interna aquí? Pues evidentemente no. Ojo, hay que explicarlo bien. Si el rayo va del aire a este medio, del aire al vidrio, no puede haber reflexión total interna. Para que hubiese aquí reflexión total interna, es condición necesaria que el rayo... ...que el rayo fuese así. ...del vidrio al agua. O de este medio al agua, lo llamo vidrio. Bueno, porque el índice de refacción del vidrio está por ahí, sobre 1,50 y pico. Y entonces, para hallar el ángulo límite, en ese caso, lo que hay que imponer es que este rayo se venga aquí y este ángulo sea de 90 grados. Con lo cual diríamos que 1,55 por el seno del ángulo límite es igual a 1 por el seno de 90, que es 1. Por tanto, el seno del ángulo límite, en este caso, sería 1 entre 1,55. Y si ustedes hacen arco seno de ese ángulo, les va a quedar que ese ángulo es de 40,17, ¿no? 18. Este ángulo límite es de 40,18 grados. Pero cuidado, hay que dejar bien claro que solo es posible si vamos del vidrio al agua. En caso contrario, nunca aparecerá reflexión total interna.